Bueno, a ti te viene bien aprender a revisar la ortografía. Imagínate que vas escribiendo un texto y vas escribiendo El hombre que sabe de ciencia es un hombre sabio ¿Vale? Hay un montón de palabras que están mal escritas ¿Vale? Todas las que te subrayas en rojo están mal escritas Entonces, una manera de comprobar que están mal escritas es Dándole al menú herramientas ortografía O dándole a la tecla F7 También le puedes dar F7 Dice, ¿Desea continuar comprobando desde el principio? Sí Y cada vez que hay una palabra que está mal Te pone aquí en la ventanita Sugerencias, ¿Vale? Te la señala en rojo Hombre Sugerencias, puede ser Obre, nombre, sombre, hombre, rebombe Pues es hombre Le doy a hombre y le doy a cambiar ¿Vale? Sabe, sabe no es con V, sabe es con B Aquí acerta la primera, sabe con B Cambiar Ciencia, ciencia es con C Ciencia, cambiar Sabio, sabio es con B Le doy a este y le doy a cambiar Y así voy corrigiendo cada uno de los errores que hay en el texto ¿Ve? Ya no hay ningún error Otra manera El hombre que sabe de ciencia es un hombre sabio Ah, la error ahí Le puedo ir dando con el botón derecho a cada una Le doy con el botón derecho a esta Y me sale la sugerencia ¿Vale? Y la puedo ir cambiando Es más rápido que el otro ¿Sabe? Sabe El botón derecho es más rápido Ciencia Hombre Sabio ¿Vale? Si te corrige la ortografía Entonces tú puedes comprobar Si escribes bien un texto Haciéndolo en el ordenador Si tú lo escribes bien Si lo escribes mal en el ordenador El ordenador te avisa Si está bien o mal escrito Entonces es la palabra que no te salía ayer Esta por ejemplo Pues no está en el diccionario Hay palabras que no están en el diccionario ¿Vale? Por ejemplo Hipermercado Este no la tiene ¿Vale? Tendrás que buscarla en internet Pero tampoco la tiene ¿Qué hacemos? Él no la tiene en el diccionario Para él no existe No importa Le doy al botón derecho Y le puedo dar a ignorar O a incluir ¿Vale? Incluir me la agrega al diccionario Si yo sé que una palabra está bien escrita La incluyo en el diccionario ¿Vale? Y la próxima vez que la escriba Ya está en el diccionario No me la va a señalar como un error ¿Vale? Por ejemplo Estepona Yo sé que existe esa palabra Yo sé que existe esa palabra Y que está bien escrita Pero no viene en el diccionario ¿Vale? Entonces le doy con el botón derecho Incluir Ya está Ya está incluida en el diccionario Ya no me va a comprobar nada más No me va a mirar más Luego También comprueba errores de gramática Gramática es cuando varias palabras tienen que ir juntas Y no van juntas Por ejemplo Me dijo De que Eres muy guapo Eso está mal escrito Lo que pasa es que la gramática no la tiene muy bien Y lo acepta Así que esta gramática no Este fallo por ejemplo Lo detecta Vamos a ver otro fallo que detecte Porque él me dijo que eres muy guapo Eso es muy común entre la gente Muy cateta Cateta significa que tiene poca formación Que tiene poca cultura Pues yo detecto si una persona es cateta o no Porque dice Me dijo de que Ya está Entonces ya Para mí Por lo menos Esa persona es una cateta Porque se quiere poner muy fina Y habla mal Entonces no tienes ni idea A mí que no me hable esa persona Me dijo de que eres muy guapo Mal Mal A ver si detecta esto Esos Niños rubios Están En la playa Por lo menos aquí no te lo detecta Le voy a dar herramienta Ortografía y gramática A ver si lo detecta Vale Aquí No detecta los errores gramaticales Muy mal Muy mal No pasa nada Vamos a otro Bueno ¿Qué hemos aprendido? A detectar los errores de ortografía Cuando escriben mal Una palabra Aquí un error de concordancia Esos niños Tendrían que ser rubios Vale Hemos aprendido Que cuando escribes una palabra mal Por ejemplo Móvil La puedes arreglar Dándole al botón derecho A veces Y otras veces no Fíjate Que aquí móvil No lo arregla Es que depende del programa Si le doy herramienta Ortografía y gramática Tampoco me la arregla Entonces tengo la opción De agregar O incluir la palabra En el diccionario ¿Vale? Pero no era lo que quería hacer con esto Móvil realmente se escribe así ¿Vale? Pero hay palabras que no te detectan Entonces tú la tienes que agregar Marbella No la detecta Pero Marbella existe Incluir En el diccionario estándar Ya está Y otras que están realmente mal escritas Por ejemplo Príncipe Príncipe lleva tilde ¿Vale? Le das al botón derecho Te lo arreglas Príncipe ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Bueno Ahora vamos a ver otro programa Que sí te detecta los errores gramaticales ¿Vale?